Hola, hoy día en este video les voy a enseñar a hacer compost con compostina. Esta es una compostera giratoria. El compost para los que no saben es un proceso, o sea, es el resultado de un proceso biológico que realizan los microorganismos o macroorganismos en la materia orgánica, que resulta en un compuesto que se llama compost, que es un fertilizante natural rico en nutrientes para las plantas. Esa es la idea. Hay muchas formas de hacer compost. Esta es una de las más fáciles, porque la aireación es esencial y devolver es muy fácil. Entonces, esto es igual que seguir una receta. Primero, hay que tener varios elementos en consideración. Los vamos a mencionar primero uno a uno y yo les voy a explicar qué es lo que son, después vamos a ver las proporciones y después veremos cómo funciona la compostina. Bueno, nuestra base es la materia orgánica, es lo que sacamos de la cocina, ¿cierto? Todas las cáscaras, todo lo que es orgánico. Por otro lado, está el nitrógeno. El nitrógeno sale de varias partes, pero principalmente sale de las hojas verdes. Y las hojas verdes no son solamente la lechuga y la selva, sino que también las hojas de las plantas, por ejemplo, el pasto recién cortado. Todo lo que es hoja verde es nitrógeno. Es importante para el sistema. Por otro lado, está el carbono. El carbono lo entregan los materiales café, que se le llama, no el café. Los materiales café, porque estamos hablando de la serrín, como este que tenemos aquí, la serrín. El cartón, el pellet de madera, las hojas secas, todas esas cosas, entre otras cosas más, aportan carbono y ayudan a controlar la humedad. Yo durante este taller les voy a dar algunas claves, ¿ya? Que son súper importantes para que esto funcione bien y funcione más rápido, porque el tiempo es importante. Una de las primeras claves, justamente, es el control de la humedad. La humedad hay que tratar de mantenerla más bien alta, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, porque la humedad alta puede provocar putrefacción. Entonces, ojo con eso. Hay que mantenerlo siempre en equilibrio. Aquí es donde yo doy el consejo, primero, que es meter la nariz adentro de la compostera. ¿Ya? Eso para sentirle el olor siempre. El compost no huele mal. Eso es un mito, para los que algunos creen que es así. No huele mal. El compost tiene que oler a tierra húmeda, ¿ya? Ahora, al principio puede oler un poco a frutas y verduras, que es lo que estamos echando, ¿ya? Pero, no mal olor. Si llega a tener mal olor, hay que echarle un poco más de material secante y se va a eliminar este olor. ¿Ya? Pero no hay que secarlo mucho, porque si lo secamos mucho, se va a demorar demasiado en hacerse el compost. ¿Ya? Esa es la clave número uno. Entonces, por otro lado, tenemos la ideación. La ideación, aquí la compostina tiene varios hoyitos por todos lados y nada es hermético, no hay gomas ni nada. Eso está hecho a propósito porque es importante la ideación, para que los microorganismos funcionen bien. Por eso también se gira. Ese es el sentido de que se gire y que se revuelva en general el compost. La gracia de esto es que se revuelve fácilmente con el giro. Entonces, la idea es girarlo tres veces al día, más o menos, ya darle unas cinco vueltas. Ahora, si un día no la giran, no es grave, ya no es para que se estén levantando en la noche a girarla, no es grave. Al día siguiente la giran, la giran un poco más de lo normal y listo. También para los que tienen muchas cosas que hacer, no se han olvidado eso, la pueden girar una vez al día. Pero si van a hacer eso, tienen que girarlo unas 20 veces. O sea, darle harta vuelta. ¿Ya? Igual les va a funcionar. Pero eso con la ideación. La ideación es súper importante. Ahora, la temperatura. Esta es otra de las claves. Clave número dos. La temperatura es muy importante porque estos microorganismos funcionan en base a temperatura. Ellos cuando empiezan a producirse, a generarse, producen calor. Y este calor llega hasta 40 grados. Pueden medir la temperatura. No es necesario, pero hay termómetros como estos. Los meten y pueden medir la temperatura. Insisto que no es necesario. ¿Ya? Solo si quieren hacerlo. Esta temperatura llega a 40 grados en ese momento y luego baja y se mantiene en 25, 30 grados durante todo el proceso. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en verano no es problema. La temperatura, casi todo Chile, obviamente. Va a depender de dónde estamos. Pero en verano generalmente a las sombras hacen 20 grados, 25 grados. Y eso es perfecto para los microorganismos. Funcionan súper bien. Pero en invierno es importante, y esta es la clave, ayudarle a la compostera a subir la temperatura. Esto también para las ciudades que son del sur. ¿Ya? Porque aquí a veces en verano también hace mucho frío. Entonces, insisto que estos son microorganismos. Cualquier cosa que hagamos para subir un poco la temperatura va a hacer la diferencia. 5 grados más, 5 grados menos, hacen una diferencia para los microorganismos. Entonces yo les voy a dar algunos consejos para que les suban un poco la temperatura. Por ejemplo, ponerla al sol. Ojo que tiene que estar idealmente bajo de hecho o tapada con un plástico para que no se llueva. Eso es súper importante, que no se llueva. Por el tema de la humedad. ¿Ya? Pero si pueden ponerla en un lugar donde le llegue el sol todo el día en invierno, ideal. Y luego en la noche la tapan con un plástico. Puede ser con una plazada, puede ser con alguna manta que tengan vieja por ahí. Cualquier cosa. Eso va a ayudar para que mantenga el calor que agarró en el día. Ahora, si pueden meterla en un aloje o adentro de la casa. Cualquier cosa que esté a 10 grados en vez de acero, por ejemplo. Ideal. ¿Ya? Eso va a hacer que el proceso funcione un poco más rápido. Los microorganismos funcionen mejor. Insisto en que si no pueden hacer nada de esto. Y solamente la van a tener ahí al aire libre. No es problema. ¿Ya? O sea, el tema es que no se llueva. Pero el frío va a hacer que el compost se demore más en hacer. Pero se va a hacer igual. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan súper claro. Ahora, voy a hablar un poco de los insectos. Porque la llegada de insectos es normal. ¿Ya? Y mucha gente le preocupa esto. Aquí llegan algunos insectos que se generan adentro, que llegan. Las mosquitas, es súper normal que lleguen, se meten en estos bollitos, ponen huelitos, salen larvas, salen mosquitos. Aquí ustedes en la mañana van a abrir la compostera y van a salir mosquitos. Los mosquitos salen y se van. ¿Ya? No se quedan alrededor de la compostera. Si tienen moscas alrededor de la compostera es porque hay algo malo. O sea, es porque se está pudriendo. Y eso ustedes deberían identificarlo antes, oliendo, con el consejo que les di de meter la nariz en la compostera. Por eso es importante hacer eso a diario. Entonces, bueno, los bichitos aportan. ¿Ya? Son casos muy especiales en los que unas larvas pueden hacer una plaga o algo por el estilo y que echa a perder el compost. Es muy difícil que eso pase. En general, los bichitos aportan. Ahora, si a ustedes les molesta y quieren eliminar un poco las moscas, los bichos, los mosquitos, hay muchas formas de hacerlo. Ustedes pueden buscar en Google cómo eliminar insectos de forma natural o cómo eliminar insectos del compost y les van a salir un montón de consejos. Ojo, natural, orgánico, nada de químicos acá. Nada de insecticidas con químicos. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dar el consejo que mejor funciona. Es picar ajo, ají, jengibre, cebolla, menta, albahaca, ortiga, entre otras cosas. Estas son el ejemplo de las cosas que pueden usar. No es necesario que lo usen todos. ¿Ya? Si tienen solo ajo, pueden hacer una solución solo con ajo. Bueno, estas cosas ustedes las pican y las echan en agua. El agua se impregna en esto y va a quedar eso, eso es una insecticida natural. Lo ponen en un aspersor y lo esparcen. Le hacen como un spray, así, alrededor de la compostera. Un poquito adentro, no mucho, para no afectar la humedad. Pero le echan harto, bastante, alrededor. ¿Ya? Y así las moscas no van a llegar a entrar. Porque van a llegar y se van a ir. ¿Ya? Por el olor. Entonces, ahora, recapitulando un poco. Por otro lado, dijimos que teníamos la materia orgánica. Por otro lado, las hojas verdes que aportan nitrógeno. Por otro lado, el carbono, el control de humedad que lo aportan los materiales café, como el acerrín, el cartón. Esas cosas importantes también que no tengan químicos. ¿Ya? El cartón, si tiene mucha tinta, no hay que usarlo. En la falda, la parte que no tenga tinta. Si tiene algunas letras, el cartón, no hay problema. Pero un dibujo grande, así mucha tinta, no es la idea. Lo mismo con el acerrín. Ojo, si compran el acerrín en una carpintería, tienen que tener cuidado porque a veces en las carpinterías hacen acerrín con madera, con barniz o con pintura. Y eso no es bueno para los microorganismos. ¿Ya? Así que tienen que tener ojo con eso. Nosotros los podemos asesorar donde comprar acerrín puro. Bueno, por ese lado, los materiales café. Por otro lado, hablamos de la aireación. Por otro lado, hablamos de la temperatura. Y hablamos de los insectos. ¿Ya? Ahora les voy a explicar un poquito las proporciones de estas cosas. Por ejemplo, de una cantidad de materia orgánica que podemos, que cabe aquí, por ejemplo. Yo aquí tengo un poco de materia orgánica, no está lleno. Pero si asumimos que esto está lleno, un puñado o dos puñados de hoja verde, debiera ser suficiente. ¿Ya? No quiere decir que cada vez que le echen tenga que haber hoja verde. ¿Ya? Pero tienen que tenerlo en mente. Si le echaron un día, dos, tres días y no le han echado hoja verde, al tercero, cuarto día, preocúpense y échenle hoja verde, compensando lo que no han echado. ¿Ya? Esto es importante para que el proceso funcione más rápido. Si no le echan, el proceso va a ser más lento porque el nitrógeno igual sale de otros lados. Va a funcionar igual, pero más lento. Si le echan mucho, esto es importante, si le echan mucho hoja verde, mucho nitrógeno, les va a salir un olor amoníaco. ¿Ya? Lo cual no es grave para el sistema. El compost se va a hacer igual. Pero les va a salir un olor desagradable. Hay gente que usa esa técnica para eliminar los bichos. ¿Ya? Ese olor los espanta también. Pero no es lo que yo recomiendo porque es un olor fuerte. Ahora, el carbono, la proporción del carbono va a depender de dos cosas. Uno, de cómo esté la humedad aquí adentro. Y por otro lado, qué es lo que estamos echando. Si estamos echando cosas muy húmedas, como tomate, sandía, melón, cosas con mucha agua, entonces hay que echarle más carbono. Eso, o sea, más material secante. Lo mismo. Eso, al mismo tiempo también tenemos que ver cómo está la humedad acá. Porque si la humedad aquí está baja, nosotros no le echamos carbono durante unos dos o tres días. Y así va a aumentar la humedad. Ahora, si hay mucha humedad, que ahora les voy a enseñar cómo saber si hay mucha humedad, entonces tenemos que echarle más. Independiente de lo que estemos echando acá, podemos echarlo directo para secarlo un poquito. Entonces, ¿cómo saber si tiene mucha humedad? Bueno, hay varias formas. Primero está la prueba del puño, que es famosa. Ustedes agarran la materia, de hecho pueden ver acá, que yo agarro un poco de materia y la aprieto. ¿Ves que sale agua? Por el medio de los dedos sale. Ahí está la humedad bastante alta, pero no hay olor. Entonces está bien, esto va a funcionar así más rápido. Pero ¿vieron cómo salió agua? ¿Ves que está mi mano mojada? Si no sale agua, falta humedad. Pero si yo hubiese apretado y el agua salta para todos lados, es mucha agua. Esa es una de las técnicas. La otra es que aquí, en las ranuras, no son herméticas. Por lo tanto, como lo tenemos en la compostera... Bueno, entonces esto no es hermético. Entonces la compostera va a quedar así. Y al día siguiente ustedes van a ver abajo que puede chorrear un poco. Por eso, como ustedes ven aquí, está un poquito sucio porque puede chorrear un poquito de agua. Eso es normal. Está bien que pase. Pero, si abajo tenemos una poza... Bueno, que aquí no se va a ver por qué es tierra, pero si hay una poza abajo, esa no es la idea. Si ustedes están viendo que hay gotas cayendo, como una llave que tiene un problema y cae la gota, eso no puede pasar. Eso definitivamente es mucha agua. Esas son algunas de las técnicas para saber si es que hay mucho hume o no. Eventualmente ustedes con el tiempo van a saber solo mirándola si es que tiene mucha agua o no. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte que es la materia orgánica. Las cosas que sacamos de la cocina. ¿Cómo las tratamos? ¿Qué echamos? ¿Qué no echamos? Primero de nada, lo ideal, como les dije, es tener un colador en la cocina donde ustedes hacen el proceso de picar las frutas y verduras. Entonces, van echando en este colador. La idea es que las cosas reposen 12 horas o de un día para otro. Eso es para que pierdan el exceso de humedad. Nada más. No tiene otro sentido. Ya, por otro lado, las cosas tienen que estar cortadas chiquititas. Y aquí les voy a dar algunos consejos porque el trabajo más duro, digamos, está ahí, en la cocina. Aquí es simple, es echar y devolver. Pero adentro hay trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que hay cáscaras de tomate. Hay zapallo italiano, pepino. Estas cosas no es necesario cortarlas tan chiquititas porque son de rápida descomposición. ¿Ya? Entonces, pero igual hay que cortarlas. No tienen que quedar tiritas largas porque si quedan tiritas largas se van a enganchar en el eje y eso no es la idea. No es grave, pero no es la idea. Entonces, estas cosas no las cortamos tan chiquititas. Pero, y aquí la clave número tres. Las cosas que son macizas y gruesas, como el tallo del brócoli, el tallo de la coliflor, una papa entera, una zanahoria entera, ese tipo de cosas que son gruesas, hay que cortarlas chiquititas. Aquí les tengo un ejemplo de hecho para que vean. Uno a dos centímetros cúbicos. Ese es el tamaño. ¿Ya? Eso es lo ideal. Eso sí, preocúpense de cortarlo chiquitito. Hay gente que lo mete en una licuadora, que no es la idea hacer jugo, ojo, pero le dan un toque a la licuadora y pueden moler un poco las cosas. Eso también se puede hacer. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque esas cosas, si no las pican bien, si echan pedazos muy grandes o si las echan enteras, les van a producir, les van a salir unos microbios anaeróbicos, que son microbios que salen en ausencia de oxígeno. Los microbios buenos acá son los que son aeróbicos. ¿Ya? Los anaeróbicos son los malos microbios que son los que nos dan el mal olor, la putrefacción y otras cosas que no queremos. Entonces, esa clave es súper importante. No se olviden. Por otro lado, les voy a mencionar que hay cosas que son de muy lenta descomposición. ¿Ya? Yo después les voy a mostrar un ejemplo de cómo queda el compost y van a ver que ahí hay cascaritas de huevo y cáscaras de palta, por ejemplo. A ver, las cosas de lenta descomposición serían cáscaras de huevo, cáscara de palta, cáscara de frutos secos, los cuescos. Hay muchas otras cosas, pero esas son las cosas más comunes. Los cuescos, de hecho, yo les recomiendo en lo personal, porque hay muchas opiniones, pero, si los pueden rayar o machacarlos, úsenlos. Si no, no los usen. ¿Ya? Porque les puede traer problemas y si no, además van a tener su compost lleno de cuescos. Y no es la idea. La cáscara de huevo y la cáscara de palta, les recomiendo molerla así y dejarla bien chiquitita, porque se va a ver también. Cuando ustedes cosechen el compost, eso va a estar ahí. Entonces, para que no se vean pedazos grandes de cáscara de huevo ni de cáscara de palta. ¿Ya? Por eso les doy ese consejo. Por un tema estético. Pero no es un problema que eso se demore mucho en compostarse. Se demora 12 meses o a veces más. Eso, ustedes después lo usan igual en el compost, lo usan y ponen en la tierra, y eso le va a dar nutrientes a largo plazo a la planta. ¿Ya? Sirve igual. Y es muy bueno. El huevo, sobre todo, es súper bueno para las plantas. Bueno, y las cáscaras de frutos secos, por ejemplo, la canela, palito de fósforo, hay gente que me pregunta. Esas cosas se pueden, ¿ya? Pero no se van a compostar. Se demora muchísimo en compostarse. Aportan en aireación, lo que no es menor. ¿Ya? Que esto tenga aireación, que no se compacte. Bueno, para eso está el giro también. ¿Ya? No es necesario el cáscar. Entonces, si quieren las usan, si no quieren no. Pero que tengan claro que eso se descompone muy, muy lentamente. ¿Ya? Ahora les voy a mencionar algunas cosas que es lo que la gente más pregunta, las dudas más comunes. Y me voy a ayudar con mi torpeo porque tengo una lista. Vamos a empezar con las cosas que son buenas. ¿Ya? Primero que nada, la borra del café. Café en grano. No estamos hablando del café instantáneo. Estamos hablando del café en grano. Lo que sobra, la borra, es súper buena. Así que, echenla a loco. Los pelos de gato, de perro, y los humanos también sirven. Se compostan. Las bolsitas de té y de hierbas también. De hecho, creo que aquí tengo una. Esto sirve. Ni siquiera es necesario romper la bolsa. Se compuestan súper rápido y súper fácil. Traten de no echarla estilando. No que tenga mucha agua para no afectar la humedad. Al menos que les falte humedad acá. Ahí pueden echarlas con más agua. La fruta podría con hongos. Si se les pudre una fruta y queda con hongos, no es problema. El hongo también aporta. Ustedes cortan y lo echan. El ajo, el ají, el jengibre, la cebolla, la pimienta. Esas cosas no son problema aquí. Esto lo menciono porque el vermicompostaje, que es con lombrices, no se pueden usar cosas fuertes. Aquí sí. Eso es importante. Además ayuda a espantar los bichos. El estiércol de animal de corral, el guano, se puede compostar. Pero tengan cuidado con esas cosas. Igual son fecas. Entonces tienen que tener un tratamiento especial. No es ideal después de usarlo para cosas que van a comer. Si van a compostar cosas así, les recomiendo que se pongan en contacto con nosotros y nosotros los podamos asesorar. Las servilletas se pueden compostar. Ya se compostan. Pero no abusen de eso. No abusen todas las servilletas que usan durante el día. Menos si están con mucho residuo, con grasas, aceites. Evítenlo. Pero de vez en cuando una servilleta que se les cayó al suelo o algo, no es problema. Aquí, otra clave más. Clave número 3, si no me equivoco. Los cítricos. Ojo con los cítricos. Porque esto tiene un pH definido. Es entre 5 y 7 en la primera etapa y 8 en la etapa de maduración. No es necesario que lo midan. Pero se los digo porque, para que entiendan, que si a ustedes le ponen mucho limón, mucha naranja, piña, kiwi, todo ese tipo de cosas, el pomelo, le van a afectar el pH. Y como les digo, esto funciona en base a microorganismos. Y el microorganismo es muy sensible a estas cosas. Entonces, si sube el pH o baja el pH, hay problema y esto se demora más. Por otro lado, el azúcar. El azúcar, evítenla también. Y cuando hablo de azúcar, hablo de que si les sobró algún quejito, alguna cosa hecha en casa. Pero no cosas muy químicas. No dulces de guiozco, ni superocho, ni nada de esas cosas. El diario se puede usar, hay gente que lo usa, pero tampoco es recomendable por la tinta. Si usan mucho diario, pueden verse afectados los microorganismos también. Ahora, estas cosas que voy a mencionar son debatibles. Hay gente que les va a decir que sí, si se puede. Y en realidad, sí, todo se puede compostar. Pero estas cosas yo les recomiendo que no las composten, menos si son principiantes, porque les puede traer problemas, como mal olor, putefacción y ese tipo de cosas. Las comidas preparadas. La verdura cocida puede ser, pero el arroz, las papas fritas, el puré, el resto de carne, esas cosas. Evítenlo, comidas preparadas. Aceites, carnes, lácteos, grasas. Eviten esas cosas mejor. Bueno, las colillas de cigarro, por ningún motivo. Eso sí que no. Todas las cosas que dicen que son compostables, en teoría son compostables. Así que eso sí, hay muchos envases de comida que dicen compostables. Eso se pueden usar. ¿Ya? Entonces, ahora para terminar, les voy a explicar cómo funciona en sí la compostina. ¿Ya? Como pueden ver, la compostina tiene dos cámaras. Son 160 litros, separados en 80 y 80 por un panel. Bueno, primero, vamos a empezar a llenar una. ¿Ya? Con todo lo que dijimos. Las cosas picaditas, con el material secante, con el nitrógeno, todas esas cosas. Y las vamos echando. Si es la primera vez que la usan, los microorganismos se van a demorar en producirse. ¿Ya? Entonces, la comida se va a empezar a acumular rápidamente. Pero, al tiempo, a los 15 días, 20 días más o menos, esto va a empezar a decantar. Porque los microorganismos van a estar ya activos y van a empezar a hacer su proceso de descomposición. Entonces, esto va a empezar a decantar y a decantar y a decantar constantemente. Entonces, ustedes pueden echarle, en teoría, podrían echarle muchos meses a esto. O sea, hasta 9 meses a lo mejor. Y no la van a llenar. Llegar hasta arriba es muy difícil. Ya tendría que pasar demasiado tiempo. Estamos hablando de una familia entre 3 a 6 personas. Ustedes debieran echarle, por lo menos, unos 2 meses. ¿Ya? Y este tiempo es importante. Ya van a ver por qué. Tienen que fijarse en dos cosas principalmente. El tiempo y el peso. El tiempo, como les digo, entre 2, 3 meses. Si son 2 personas en la casa, puede ser hasta 4 meses que ustedes le estén echando cosas. ¿Ya? Pero ese es el tiempo que debieran, más o menos, estar llenando. Por otro lado, se va a empezar a poner pesado en ese tiempo. Ustedes van a ver. De hecho, ustedes ven aquí que para mí todavía la puedo girar con una mano. Yo tengo aquí una cámara que está a medias. Ya me está costando ya un poquito. Y hay que pensar que en algún momento el peso que tengo acá, en esta cámara, también va a estar acá. Entonces se va a poner el doble de pesado. Eso tienen que tenerlo en consideración. Entonces, cuando ya se esté poniendo pesado y ustedes estén ya a los 2, 3 meses de estarla llenando, ahí ustedes dejan de echarla. ¿Ya? Entonces, no le echan más a esta cámara. No quiere decir que no tengan que abrirlas, que no tengan que revisarlas, meterle la nariz, ya, eso, que se ventile. Eso es bueno. Ya tienen que seguir haciendo. Pero no le echan más materia orgánica. Si les llega a salir un mal olor, le echan más acerrín. O más hoja seca o más cartón. Pero no más materia orgánica. Entonces, cuando ya estamos llenando este, ya ha pasado 2, 3 meses, dejamos de echarle y empezamos a llenar la otra. Esta, al igual que la primera, la vamos a estar llenando durante 2, 3 o 4 meses, ¿cierto? Bueno, en ese tiempo, mientras esto lo llenamos, si hicimos todo correcto, con la temperatura, con los cítricos, con todas las claves que les di, este compost ya debiera estar listo de más. En verano se demora un mes, incluso un poco menos. En invierno se puede demorar 2 meses. No debiera demorarse más que eso si ustedes hicieron todo de forma correcta. Entonces, esto va a estar listo. Ahora, ¿cómo se sabe cuando el compost está listo? Ahora voy a aprovechar de mostrarles este compost aquí que tengo listo. Cuando ya no se distingue la materia orgánica. Ustedes ven aquí que no se distingue nada, excepto las cáscaras de huevo, que hay ahí unas poquitas, y unas cáscaras de palta. Esas cosas van a estar porque, como les dije, se demora mucho compostar. Pero aquí no distingue un tomate, no distingue una zanahoria, ni ninguna de esas cosas. Eso quiere decir que el compost está listo. El compost tiene varios grados de maduración. Cuando ustedes no distinguen la materia orgánica, está listo para usar. Pero se puede seguir madurando aquí. O sea, si ustedes todavía van a seguir llenando la segunda cámara, entonces dejen que se vaya madurando ahí y pueden ir sacando lo que quieran usar. Ahora, si quieren cosecharlo porque quieren sacarlo todo, ustedes necesitan usar la cámara porque esta ya está muy pesada y ya está llena. Entonces cosechamos. ¿Y cómo se cosecha? Se retira la tapa completamente, ponen algo abajo, un cartón, un recipiente, lo que ustedes quieran, y la giran. No lo voy a hacer porque se me va a caer mi compost. Pero ustedes la giran y ponen la boca abajo. Y va a caer todo. ¿Ya? Le pueden ayudar un poco con la mano, dándole unos golpecitos. Pero es importante que no saquen todo el compost. Los muros van a quedar llenos de compost. Y abajo dejen una camita con compost. Porque una forma de acelerar el compost es echarle compost. Porque eso ya tiene microorganismos. Entonces, cuando ustedes empiecen a echar comida ahí, esos microorganismos se van a reactivar y van a empezar a degradar al tiro la comida. Y ya no van a tener que esperar como la primera vez que la usaron, que tuvieron que esperar a que se produjeran los microorganismos. Ahora ya van a haber microorganismos ahí. Entonces va a hacer el proceso un poco más rápido. Y ahí nos va a quedar vacía esta cámara. Y podemos volver a usarla. Y eso se le llama el proceso continuo. Y por eso es importante que llenen las cámaras dos meses a tres meses mínimo. Para que ese tiempo le den a la otra cámara para que se madure. ¿Ya? Esa es la idea. Algunos datos. Se les van a formar bolitas. Eso es normal. ¿Ya? Con el giro. Aquí no se han formado mucho todavía, pero a veces se forman bolitas de compost. Eso es normal. No se preocupen. Pueden ir deshaciéndolas. Se van a seguir formando de todas maneras. Se van a compostar igual. Ahora, cuando ustedes cosechen, es importante que deshagan esas bolitas, que no se les seque así. ¿Ya? Porque quedan muy duras y no es la idea. Por otro lado, formas de acelerar el compost. Se le puede echar levadura. Se le puede echar microorganismos. Los biodescomponedores se llaman. También los podemos asesorar para que los puedan encontrar. No es difícil. Venden unos tarros así. No son muy caros. Están como 4.000 pesos. Y les dura harto. Porque ustedes echan un par de esos puñados. Y son puros microorganismos. Entonces, en invierno, a veces puede ser bueno tener eso. O como les digo, echar la levadura. Le echan un par de puñados de eso. Y ahí están echando microorganismos. Y ayudan a que esto ande. ¿Ya? Eso. Recuerden también que nosotros, cuando, si ustedes compran una compostina, primero que nada, nosotros se las entregamos armadas, con despacho, y les hacemos esta misma asesoría. O pues tienen este video también para verlo las veces que quieran. ¿Ya? Y lo más importante es que tienen una asesoría de por vida. ¿Ya? Nosotros nos pueden llamar cuando ustedes quieran. En un año más, en dos años más, después de comprar la compostina, nosotros los vamos a atender y les vamos a ayudar. Porque la idea es que ustedes aprendan a compostar. ¿Ya? No es solo venderles una compostera. Es la información. Y para terminar, algo que me acordé que se me olvidó decirles, es que la cantidad de carbono que tienen que echarle es de un par de puñados, dos o tres puñados. Es un 10, un 20% de la materia que estamos echando. ¿Ya? Acuérdense que depende de la humedad que tengas. Si está muy alta o muy baja, le echamos más o menos. Pero es importante que sepan que esa es más o menos la proporción. O sea, de una cantidad de materia orgánica, o sea, de este mismo, de esto, jamás hay que echarle así una cantidad de acerrín. No. Estamos hablando de uno, dos, tres o cuatro puñados. No más que eso. ¿Ya? Si la humedad está demasiado alta, pueden echarle así y le echan bastante para que se seque. Recuerden, esa clave es muy importante. Manténgan la humedad alta y esto les va a funcionar más rápido. Espero que les haya servido. ¿Cómo se utiliza el compost? Una vez que lo cosechamos, primero que nada no es necesario que se seque. ¿Ya? Hay mucha gente que me pregunta, no tiene sentido secarlo porque después lo vamos a usar y lo vamos a regar. Entonces no tiene ningún sentido. Ahora, si lo van a almacenar, idealmente guardarlo seco. ¿Ya? Ahora, no debiera podrirse. Eso es como tener tierra. ¿Ya? No lo tienen que guardar en un envase hermético, en plástico, por ejemplo, ese tipo de cosas no es la idea. Tienen que ser cosas que respiren, para que pueda transpirar. Pueden echarlo directamente encima de las plantas. O sea, ustedes agarran y lo tiran aquí encima. Por ejemplo, esta planta que no vamos a hacer una mezcla, ya está en la tierra. Entonces, o el que está en el macetero y no queremos estresar la planta y sacarla ni nada, entonces le echamos por encima y al regar esto se va a ir, se va a ir absorbiendo nutrientes. Si van a plantar algo, van a hacer un trasplante o algo por el estilo, mezclen la tierra. Yo recomiendo, porque aquí también hay varias opiniones, pero yo recomiendo un 50% tierra, un 50% compost como máximo. ¿Ya? Si la tierra no es muy buena, hagan esa mezcla. Pueden usar menos compost si la tierra es buena. ¿Ya? Un 30%, un 20%. Ya ahí está, ustedes deciden. Y esa es la forma. La mezclan, lo ponen, plantan, y va a funcionar hermoso. Ustedes pueden ver lo lindo que está nuestro jardín porque ya hace más de un año que estamos usando nuestro compost. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.